Pero Rodrigo, ¿te gusta el Larga y Angosto o el Larga y Grez? ¡Hola, hola de conmigo! En esta ocasión queremos hablar sobre un objeto que algunos se cuestionan si es realmente necesario la casa, pero que nosotros pensamos que es vital. Nos referimos a la mesa de centro. Es tan importante que ayuda a articular todos los muebles que hay alrededor. De hecho, es como el sol donde giran todos los asientos. Pero no te preocupes, con estos consejos vas a poder tener la mesa perfecta. La mesa de centro debe medir entre la mitad y dos tercios del ancho del sofá. Así que, para bajar los números, si tienen un sofá de 200 centímetros, necesitan una mesa que mida entre 100 centímetros y 135 y va a quedar perfecto. Considera una separación de 45 centímetros entre la mesa de centro y cualquier asiento. De esa forma podrás tomar cualquier objeto fácilmente. Incluso puedes utilizar dos o más mesas de centro cuando necesitas abarcar un área mucho mayor. No existe un espacio demasiado pequeño para no tener una mesa de centro. Y ojo, que puede que los otros muebles puedan ser muy grandes. En espacios pequeños, es mejor usar mesas redondas u ovaladas que no tengan punta donde chocar. En espacios grandes, puedes optar por una mesa cuadrada o rectangular. Si tienes un sofá seccional, también conocido como sofá ML, lo que mejor funciona es usar una mesa redonda. Si tienes un living alargado, la mejor opción es una mesa larga y angosta. De esa forma bacana. ¿Cómo te gusta? Es que por eso no reía. Pero Rodrigo, yo creo... ¿Te gusta larga y angosta o larga y gris? La otra vez dijo que le gusta chiquitita pero espeñosa. Si tienes un espacio alargado, la mejor opción es una mesa larga y angosta. Si tienes un living compuesto por un sofá y dos poltronas, lo que mejor funciona es una mesa cuadrada. Y si tienes niños, la mejor opción es una mesa ovalada para evitar accidentes. ¿Quieres aprender más de decoración? En nuestro libro Secretos del Decorador te enseñamos todo el paso a paso para tener tu casa de revista. Te explicamos los principios del diseño, cómo armar un plan y los secretos para decorar cada habitación de la casa. Disponible en librerías de todo Chile y al extranjero a través de Buscalibre. Lo ideal es que la mesa de centro tenga la misma altura que el asiento o puede variar hasta en 10 centímetros más o 10 centímetros menos. La madera es una opción que a nosotros nos encanta. Es súper cálida, súper acogedora, pero se puede rayar. Ya, sobre todo porque hay ciertas maderas que son más plantas. Sin embargo, se puede pulir también, que eso no lo tienen todos los materiales. El vidrio es un material que se ve ligero a la vista, sin embargo, se puede rayar, aunque también se puede pulir. Es algo caro, sí. Ojo que siempre, siempre escojan vidrio templado, por seguridad. El vidrio normal se parte, pero terrible. El metal es súper resistente y además es muy difícil de rayar, pero es un poco frío al tacto. La piedra es un material ideal. Es súper resistente, sin embargo, sí se puede manchar con algunos líquidos. El mimbre me encanta, es súper cálido, tiene una textura muy rica, pero es relativamente más inestable que cualquier otro material que le dijimos. Así que no es para todos los casos. Para decorar una mesa de centro, lo más fácil es poder aplicar la regla de tres, donde tres objetos de distintas alturas funcionan perfecto. Las bandejas son un muy buen complemento para la mesa de centro porque contienen, entonces, las cosas que uno pone en la mesa de centro no quedan ahí flotando, ahí como unos huidos en el espacio. Las velas son una excelente alternativa porque además que son esculturales, se ven bonitas. Ahora, estos arreglos que nosotros hacemos son algo caros, pero valen la pena. Por supuesto que las flores son siempre un muy buen complemento para la mesa de centro. Puedo utilizar flores naturales cortadas o, mi favorito, follaje natural, siempre verde, muy duradero. Y si no quieres utilizar un florero, otra opción es una planta natural. Y para que no se caiga el agua, utiliza un macetero sin perforación. Hay una combinación que nos encanta y que siempre funciona bien para la mesa de centro. Se requieren cuatro elementos. Algo alto, algo escultural, un contenedor y algo verde. Con estos cuatro objetos te va a quedar seguro que perfecto. Amigas sí. Amigas sí. Amiga, ¿quién, amigas? Amigas no. Amigas sí. Esperamos que con estos consejos les quede un poco más claro cómo escoger esa mesa de centro que tu living necesita. Y amiga, por favor, hazte un favor y consiga una mesa de centro. Y nos vemos la próxima semana en una nueva DECO Aventura. ¡Chao, chao! Y si llegaste a este punto y quieres formar parte de nuestra hermosa comunidad, suscríbete a este canal. Y obviamente también podrás ver otros videitos para aprender mucho. Este está muy bueno. Este está mejor. La verdad, los dos. Cualquiera de los dos. ¡Gracias! Gracias.